Hola amigos, que tal, como están? Que bueno que me acompañan, este es un programa más de opinión en serio con su amigo Gerardo de la Huerta, es un gusto que me acompañen les doy la más cordial bienvenida gracias a todos por su atención, por su preferencia y vamonos, vamonos con esto inmediatamente, este primer tema que tiene que ver con este tromponcito que se aventaron Ciro Gómez Leiva y Epigmeno Ibarra de la semana muy muy bueno este tramo, vale la pena vale la pena echarle una vista y vale la pena entender muy bien este asunto van a ver porque miren, vamos de entrada a ver el video Algo algo más sobre el tema porque pensé que íbamos a hablar de las campañas, íbamos a hablar de la marcha del domingo que se ha tornado un elemento central de la campaña ¿por qué? porque es un argumento está en campaña de la derecha la derecha está hablando del narco presidente y de la narco candidata en un país donde de acuerdo con las crónicas periodistas los narcos y los criminales tienen control de amplísimas zonas del país en un país donde los narcos y los... en un país donde todos los días siguen asesinando 80 y tantas personas esto no se da en el vacío en un país donde los narcos en un país donde los narcos los grandes capos del narco surgieron en los sótanos de la federal de seguridad de los gobiernos priistas muy bien ya con eso con eso nos tranquilizamos todos surgieron en el sótano y lo que pasó no soy banal yo no soy banal el banal eres tú y no me vengas a decir banal aquí a partir yo doy un argumento te estoy escuchando no, no, no porque es la manera de descalificar te estoy escuchando 15 minutos no digo una palabra hablo y me dices banal te escuché con Manuel te escuché con Manuel y me descalificas me descalificas con una banalidad a ver ¿cuál banalidad? ¿cuál banalidad? cité un hecho histórico la banalidad son nuestras crónicas la banalidad son nuestras crónicas la banalidad son los testimonios que presentamos todos los días en este país y tú estás indignado porque una candidata que está enfrentando al poder dice que su adversario es una narco candidata ¿dónde está la banalidad? explícamela en términos de una metodología elemental de análisis ¿dónde está la banalidad? en tu forma de discutir estás diciendo el narco está en todas partes y te digo sí no dije en todas partes dije en amplias zonas del territorio y te dije sí y empiezo a decir sí y es lo mismo de siempre no importa lo que ocurra no importa es que llevamos dos años escuchándote y la gente y la gente sigue sufriendo sigue sufriendo y tú no sigues hablando de la dirección federal de seguridad ya lo dijiste mil veces estamos en un programa yo no tengo yo no tengo porque no aceptas ¿y cuál es la importancia que yo lo acepto? y que los procesos históricos determinan el presente yo no estoy yo no tengo que aceptar o no aceptar yo lo que te digo es pero desacreditas los argumentos yo no te desacredito ni te desacreditas hablas del narco ante los hechos ante los hechos sigues diciendo que la dirección federal de seguridad y García Luna y mientras tanto ¿cómo vamos a entender este proceso? bueno ¿cómo vamos a entender el proceso y el fortalecimiento y el surgimiento del crimen organizado si no entendemos la corrupción de fondo? muy bien muy bien ¿cómo lo vamos a entender? según tú no según yo ¿qué? según tú esto no existe tú dices el narco y te digo es tan grave el problema del narco que surgió en los sótanos del Estado mexicano ve la situación en la que está este país cuando ya se va López Obrador ¿y por qué está este país? no lo sé yo no me dedico a eso yo no me dedico a eso pues el periodismo es contexto es contexto y lo damos el periodismo es contexto el periodismo es historia bueno ahí la dejo sale hoy creo que no vamos a a coincidir en nada podemos ir a la marcha del del fin de semana bueno pues ahí tienen ahí tienen amigos esto que este trompón pues que se dieron ahí en el Pigmelo Ibarra y y este Ciro Gómez Leiva y es muy interesante es muy interesante porque veíense dos años lleva como dice Pigmelo Ibarra en un espacio importante de radio en México pues lleva diciendo lo mismo es que hay que entender desde donde viene lo que no nos explica Pigmelo Ibarra no nos explica López Obrador en sus mañaneras no nos explica este este todo su clan manipulador incluido pues Pigmelo Ibarra el Fisgón Monero el Fisgón Monero el Fisgón Monero García Luna ¿qué tiene que ver para que hoy un gobierno un presidente que tiene que tiene a su mando que tiene a su mando el ejército mexicano la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina o sea la Marina Armada de México la Guardia Nacional ¿qué tiene que ver todo eso para que un presidente que tiene ese poder no capture a los a los capos no los captura así de simple no los capturan todos esos que surgieron desde el tiempo de Genaro de García Luna sí pero ahora es poder y ahora tiene el presidente tiene el presidente lo que les acabo de decir ejército marina Guardia Nacional todo el poder lo tiene y no es para acabar para capturar a las bandas a los a los meros meros a los meros meros de las bandas criminales ¿por qué? o sea ¿qué tiene que ver el que hayan surgido desde aquellos tiempos de Calderón de García Luna ¿qué tiene que ver para que hoy no se les capture para que hoy no no haya no se no se garantice la seguridad como manda la constitución no se garantice sino al contrario haya un aumento en la inseguridad en este país ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? porque eso es lo que no nos explican simplemente debemos entender lo que ellos quieren no señor Epigmeno Ibarra no se trata de cuestiones de contexto se trata de cuestión de engaño de ustedes que lo que quieren inculcar en la mente de los mexicanos es que los culpables de que en este país haya balaceras en las calles haya asesinatos haya masacres en este momento en este gobierno cuyo presidente prometió pacificar el país la culpa la tiene Calderón la culpa la tiene García Luna la culpa la tienen los gobiernos neoliberales la culpa la tienen ellos pues entonces díganme nada más eso es lo que nos deberían de responder es lamentable que incluso Ciro Gómez Leymann no le pregunte esto a Epigmeno Ibarra ¿qué tiene que ver para que hoy el presidente que tiene todo el poder que tiene todo que tiene asumando al ejército la guardia nacional la marina de este país están asumando y no pongan no 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 se den balaceras a plena luz del día y no hagan nada ¿qué tiene que ver? a ver ¿qué tiene que ver? Calderón y García Luna esa gestión del gobierno de Calderón donde fungió como secretario García Luna ¿qué tiene que ver? para que hoy pasen los criminales con su armamento en la calle a plena luz del día en la nariz de la guardia nacional y del ejército y no hagan nada ¿qué tiene que ver eso? porque eso es lo que nos deben de decir eso es lo que nos deberían de explicar a los ciudadanos sabes que el presidente no puede sabes que el ejército no puede eso es lo que nos deben de decir el ejército no puede así de simple no puede ¿por qué no puede? porque hay una corrupción descomunal que aunque el presidente sale en la mañanera a decir que ya no hay corrupción la realidad es otra porque así como crecieron las bandas criminales se formaron nuevas bandas criminales como dicen durante el gobierno de Calderón por la corrupción por esa misma corrupción es por la que este gobierno no la sacaba este gobierno no captura a esos capos surgidos desde los sótanos como dice de la policía de aquel tiempo y este gobierno no lo acaba ese es el tema ese es el asunto autoral de esto ¿cuál es la verdadera intención de todo ese show que viene trazado desde López Obrador? es precisamente inculcarle a la gente la idea de que estos problemas de violencia que se viven en este país que son minimizados por López Obrador pero que los vivimos que los sentimos la gente se siente insegura todo eso que sentimos y palpamos es culpa de Calderón no de este gobierno que no ha hecho lo que debería de hacer no de este gobierno que no ha puesto al ejército no ha ordenado al ejército por la razón que sea no lo ha ordenado a combatir de manera frontal al crimen organizado al contrario al contrario ha puesto a mandos del ejército a hacer jugosos negocios con las mega obras esa es la realidad de esto pero el show que hay que darle al pueblo al pueblo bueno y sabio es de que la culpa es de Calderón y entonces entonces ¿por qué no nos lo dicen por lo claro? gracias a esos capos que surgieron desde los fondos de los sótanos de la policía del gobierno de Calderón no se puede arreglar el problema el problema de la inseguridad no se puede arreglar que nos lo digan claramente y ya no que simplemente los números demuestran y los números del propio gobierno demuestran que los homicidios son más que en el gobierno anterior que si que la tendencia bajó y lo que quieran pero la realidad y los números del propio gobierno son que hay más homicidios dolosos en este sexenio o sea eso es lo que marcan los números del propio gobierno que ya le quieras ponerme como les he presentado aquí les he documentado que como como que se ponen a mezclar datos del INEGI con datos del Secretario de Ejecutivo así para que para que los numeritos den lo que ellos quieren mostrar cuando aún así hay la percepción ciudadana de que no se está combatiendo la inseguridad en este país entonces hay que salir a decir que es culpa de Calderón eso entonces también Calderón entonces también Calderón tiene la culpa de que de que López Obrador que prometió que en seis meses iba a pacificar México y no sucedió pero eso sí está cobrando el jugoso sueldazo más todo lo demás que tiene oculto él y su 4T porque no nos han informado hasta la fecha todo lo que recibe el presidente de la república el actual presidente de la república todo eso está opaco totalmente todo eso simplemente lo que se lo que dice el presidente es lo que gana de sueldo y todo lo demás fíjense han llegado al absurdo de decir fíjense a qué absurdo llegan a decirlo entre ellos Epigmeno y Barra no pues López Obrador está viviendo en Palacio Nacional no 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 en Palacio Nacional se construyó Calderón construyó un departamento y es ahí donde se acondicionó y está viviendo López Obrador y dónde está el departamento está en Palacio Nacional entonces dónde está viviendo el presidente en Palacio Nacional pero hay que decir que en un departamento ahí modesto chiquito ya sabemos ya sabemos la modestia real de los de las de la familia López Obrador acuérdense que para campaña la modestia que se planteó y hoy en día la extravagancia con la que en la que se mueven sus hijos por ejemplo que se trataba de engañar al pueblo por eso hay que hacerse ver como los los jóvenes que pues que irán a hacer ahora que ya sea López Obrador presidente porque ellos no van a formar parte del gobierno este me acuerdo que hasta en una entrevista dijo José Ramón que a ver a qué se iba a dedicar y ahora resultó ser millonario igual que Andy igual que Bobby que ahora ya son ya tienen todo un clan de corrupción documentado documentado ahí están los reportajes que con documentos y audios ha presentado es el medio de latinos entonces a ver señor Epigmenio Ibarra entonces también también es culpa de Calderón también es culpa de Calderón que López Obrador haya prometido pacificar México y resulta ser que no lo hizo entonces también es culpa de Calderón eso también Calderón es el culpable de que López Obrador haya hecho promesas para engañar al pueblo y llegar al poder también entonces es culpa de Calderón eso porque esa es la clave de todo esto de primero Ibarra habla de que es que el contexto hay que entender lo que la gente lo entienda que es lo que quieren que entendamos que es lo que quieren que entendamos más bien el que no entiende los que no quieren entender o se hacen los taras es el clan de López Obrador o que no se dio cuenta de que precisamente la gente millones de mexicanos votamos aquella vez en el 2018 para que todo esto se acabara para que de veras se terminara la corrupción para que de veras se pacificara México para que de veras bajara el precio de los combustibles para que de veras se acabaran los engaños del gobierno al pueblo para eso fue para lo que votamos millones no para que nos vengan a poner como pretexto de lo que no nos cumplieron a Calderón a Calderón todo eso señores no señores Pigmeno y Barra todo eso es parte de la narrativa creada por ustedes para querer deslindarse de la culpa que tienen que tienen ustedes principalmente López Obrador que como comandante supremo de las fuerzas armadas no ha sido capaz no ha sido capaz de usarlas para garantizar la seguridad que la constitución dicta que nos debe garantizar a todos los mexicanos sin nada más y para de contar bueno vámonos a este otro tema de volada amigos y bueno eso tiene que ver con lo último que se ha estado manejando en el caso de la ministra Norma Piña se da a conocer se da a conocer de que que vaya pues se dio a conocer unos mensajes que ella tuvo con uno de los magistrados electorales que en ese tiempo pues digamos que eran pues los que estaban buscando no este que dejara la presidencia como lo hizo este Rodríguez Mondragón entonces bueno pues según según la cuestión que se plantea es de que Norma Piña hizo una reunión privada con esos ministros buscando pues limar asperezas de las que hayan quedado por todo ese por todo ese altercado que se dio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que culminó con la renuncia efectivamente a la presidencia de ese tribunal por parte de Rodríguez Mondragón se alima las asperezas pero se comenta pues de que asistió a Lito Moreno y que también estaba invitado Santiago Crill pero él no quiso ir él no fue él no fue bueno se ha armado todo un panchote y este tema es importante ¿por qué? porque nos demuestra nos demuestra el grado de hipocresía de todo el clan de López Obrador nos quieren se quieren hacer ver como demócratas cuando en realidad no lo son y este tema ayuda bastante para ver para ver el grado de cinismo porque como ya lo he dicho muchas veces para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y aquí en este caso se muestra un cinismo descomunal miren vamos a leer un poco de este tema Morena denuncia a Norma Piña ante la Fiscalía General de la República el INE y el Consejo de la Judicatura Federal y otros por intromisión electoral vean nomás el ex ministro informó que las denuncias el ex ministro ¿quién creen? Arturo Saldívar que las denuncias serán presentadas por violación a sus derechos personales así como por intentar influir en las elecciones ¿por qué fuerzas tendría que que plan es que ese es el planteamiento que están poniendo los del clan de López Obrador que quería influir en las elecciones y que como presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal a ver ¿no también es su deber de la ministra Norma Piña evitar que un conflicto escale a grado de poner en riesgo una institución de ese tipo una institución que pertenece al poder judicial si es cierto si es cierto si es cierto que es autónoma el tribunal electoral si es cierto yo no digo que no pero es el tribunal electoral del poder judicial de la federación intentar por ejemplo intentar que un conflicto no llegue a escalar a grado tal de que se de que pueda ponerse en riesgo a la institución intentarlo no me parece a mí mal o sea no me parece a mí mal alito moreno justifica esa reunión a que fue a que asistió esa reunión porque él como coordinador o no sé qué cosa de del senado este pues que tiene que estar al tanto de lo que sucede eso dice a él también y también bueno ok lo que es lo que se diga de este asunto pero aquí lo interesante es la reacción inmediata para denunciar a Norma Piña por intentar fíjense entró meterse en la elección claro que claro que que para mí para mí yo creo que eso todavía estaría por demostrarse porque una reunión que buscaba que buscaba en un momento de limar esas asperezas con los ministros ya que quedaron incluida a la ministra presidenta del actual en el actual tribunal electoral pues a mí no me parece mal pero bueno vamos a vamos a suponer que según ellos según ellos buscaba inmiscuirse en las elecciones involucrarse en la este intervenir en la elección que viene del 2024 que esa era la intención de las reuniones aquí Sonoma Piña desde diciembre qué chistoso qué chistoso que de repente pues un periodista hasta ahorita lo sacó pues quién sabe cómo habrá estado igual lo de los mensajes que se supone que en uno de los mensajes le decían a una piña a ese ministro con el que tuvo esos mensajes pues que le tenía toda la confianza pues entonces quién sabe cómo estuvo que se filtraron pero aquí lo importante que vale la pena señalar es con qué cara lo plantean ellos así ahorita les voy a decir por qué a través de una conferencia de prensa el ex ministro presidente de la suprema corte dio a conocer que primero se presentará una denuncia ante el instituto nacional electoral por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda luego 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 de luego que lo luego que lo informado en medios de comunicación con respecto a la reunión sostenida por la ministra con líderes de partidos políticos y magistrados con el fin de preparar esta pesquisa número uno desde ahí empiezan las mentiras no no se reunió con líderes políticos fue Alito Moreno o sea será el líder de un partido político porque al otro que se le invitó no fue hasta ahorita los medios han dado cuenta que solamente asistió Alito Moreno entonces no puedes decir que con los partidos políticos puesto que nada más fue uno sería con uno ya eso es ya desde ahí empiezan ellos a magnificar así como López Obrador señala que los medios magnifican las cosas ellos también lo hacen nada más que ellos lo hacen con mentiras los medios no están magnificando ellos presentan documentos del propio gobierno ellos presentan evidencias y pruebas o sea es un aspecto diferente ahora voy a esta parte primero ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda entonces son unos demócratas hipócritas porque el primero el primero que ha violado la equidad en la contienda y la imparcialidad ha sido López Obrador y desde cuándo y desde cuándo vía las mañaneras haciéndose haciéndole haciéndole al tarugo y a que su derecho de réplica rompiendo todo el esquema porque fíjense claramente claramente la base del debido de lo que es el derecho de réplica es precisamente que tenga réplica el aludido en un medio de comunicación en ese medio de comunicación a López Obrador se le ha invitado a medios de comunicación pero no él prefiere su mañanera porque ahí tiene bien maiceada la audiencia o sea no hay que decirlo es que es la verdad la audiencia que lo ve es porque está bien adoctrinada y bien maiceada y por eso el mismo el mismo no se presenta ante ningún periodista que de veras lo va a cuestionar él es el que se ha negado pero utiliza el pretexto del derecho de réplica para violar la ley como se le venga en gana y eso está más que demostrado fíjense aquí lo ha hablado ahora es y lo he presentado en la propia constitución lo señala que ningún ningún servidor público puede hacer uso de recursos del erario en favor o en contra de ningún partido candidato así y qué sucede y qué es lo que sucede desde cuándo viene violándose la ley electoral desde cuándo el propio presidente ha impulsado ha impulsado que en la corte se llene de de este de incondicionales de la suprema corte en el INE gracias a las mayorías por eso les digo que que Dios nos libre de que esta de que esta de que esta transformación de cuarta tenga la mayoría calificada en el congreso imagínense cómo nos va a ir si así si así han logrado poner en la presidencia del INE a una operadora política de morena a ese a ese extremo de hipocresía se ha llegado y ellos son los que se dicen demócratas que ya se les olvidó la la vez que el propio presidente salió en la noche de palacio nacional para reunirse con todo su clan en un restaurante precisamente para fijar para fijar cómo cómo morena y los partidos paleros de la 4T iban a hacer la farsa de 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 aparentar ante la opinión pública una elección democrática de la ahora candidata Claudia Sheinbaum fíjense el presidente de la república se reunió con el con con todo el clan de sus de sus de sus partidos paleros en un restaurante y se rasgan las vestiduras por esta reunión que Norma Piña este realizó privada con los ministros del con los magistrados del tribunal electoral y fíjense y así lo manejan ellos por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda si eso fuera real señor señor este Saldívar de que usted es demócrata al igual que su candidata es demócrata al igual que Mario Delgado son demócratas de Morena si eso fuera cierto la primera denuncia al respecto la debieron de haber puesto en contra del presidente de México actual pero claro que no claro que no ahora hay que aprovechar el tema para hacerse ver como los grandes demócratas así fíjense por otra parte también señaló que otra denuncia será presentada ante el Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la filtración del acuerdo admisorio hecho que afirma la violación del derecho humano de protección a datos personales perdón ya hasta hasta hay una hay una hay una una plática y este entre Ciro Gómez Leiva y Germán Martínez donde se da cuenta de que precisamente sobre ese asunto este ya salieron a decir ya ya se salió a decir que que no es cierto que Norma Piña filtró eso este nada de eso pero hay que seguir el show otra denuncia igualmente será presentada ante la propia Suprema Corte está en contra directamente de la ministra presidenta Norma Piña en primera instancia por coaccionar y amenazar a magistrados de la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no para que no hubiera un cambio en su presidencia cosa que sí ocurrió al asumir la titularidad la magistrada Mónica Soto Fragoso bueno esto quiere decir que tan que tan que tan por lo menos los del tribunal no lo tomaron como amenaza que siguieron adelante para en su propósito de que renunciara Rodríguez Rodríguez ¿o no? el magistrado renunció la presidencia tal como ellos siguieron haciéndolo ¿cómo es que ellos no lo vieron como amenaza? porque si lo hubieran visto como una amenaza probablemente hubieran dicho no pues sabes que ya no le vamos a mover a esto porque es lo que planteaba Norma Piña en los mensajes que tenían cola que tenían cola que les pisen palabras más palabras menos que tenían cola que les pisen y que esto podría abrir una cloaca y después ser un problema serio palabras más palabras menos si ellos si los magistrados lo hubieran tomado como una amenaza pues no lo hubieran no hubieran se hubiera frenado eso y no se frenó ellos no lo tomaron como amenaza alguna es más hasta ahorita hasta ahorita que yo sepa ninguno de los magistrados del tribunal electoral ha denunciado este una esta situación como una amenaza pero bueno ellos ya ellos ya juzgan porque siguiendo el ejemplo del presidente a como vengan las cosas con tal de que sirvan de golpe político para ganar votos pues tú aviéntalo tú aviéntalo y después y después que se averigüe si no nomás acuérdense de este asunto de qué casualidad de que le vuelven a a posponer la comparecencia a Omar García Garfuch mejor que digan mejor que digan que se trata de que comparezca ya cuando hayan pasado las elecciones y ya lo ganan ya ya lo ya lo ganado vía el engaño a los mexicanos por parte de Morena y de López Obrador ya habían ganado había sido como haya sido así de fácil bueno como segundo punto la queja será por un por reunirse de manera privada con líderes partidistas para para diseñar la embestida en contra del ex ministro ya está hablando de una ya está hablando ya está hablando Saldívar de que era en contra de él para trazarlo en contra de él o qué bueno en contra del ministro como tercero por filtrar el acuerdo del inicio de la investigación en su contra circunstancia que implicó afirmó la violación a su derecho de presunción de inocencia y debido proceso por lo mismo ha hecho el presidente por ejemplo con Mario Amparo Cazari contra otros y también ahí nunca dijo ni pío Arturo Saldívar ni pío dijo ya ve la periodista esta del país que hasta exhibió su número telefónico también viola la ley y ahí si no denuncia Arturo Saldívar ahí si no es mexicano ahí si no quiere a la patria ahí si no es demócrata ¿verdad? ahí se le quitó bueno finalmente señaló que el partido recurrirá ante el consejo de la judicatura federal para presentar una queja similar por la filtración y lo que denominó como demás irregularidades bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa de todo esto pero la hipocresía está demostrada se rasgan ahorita las vestiduras por esa reunión que tuvo la ministra privada con con magistrados del tribunal electoral y que se cobró ahí o se metió no sé o apareció porque no en ninguna parte se ha se ha exceptuando que él ha confirmado la asistencia pero falta ver si realmente o sea todavía no he visto yo una confirmación de que haya sido invitado por Norma Piña por Norma Piña falta ver ¿no? a lo mejor sí y pues ahora le va pero se rasgan las vestiduras por eso olvidándose de cómo de manera descarada ante medios de comunicación el presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional a reunirse en un restaurante con todo su clan para trazar para trazar el show y la farsa para indicarles más bien la línea a seguir para ese show y esa farsa de disque elección democrática de la candidatura de Claudia Siemba a eso fue a reunirse directamente con un partido político al que para engañar al pueblo decía en la mañanera que él ya no se pertenecía al partido ya el partido pues por allá el partido sabrá porque yo ya me pertenezco al pueblo esa frase esa frase este que viene que viene de Hugo Chávez esa de que me debo al pueblo y a la mañanera no fue hasta ya reunirse con ellos para decirles cómo cómo iba a ser esa tranza cómo iba a ser esa tranza dijo esa farsa y ahí sí ya se les olvidó ya se les olvidó no solamente a Arturo Zaldívar no solamente a Claudia Siemba sino a todo el clan manipulador y a los adoctrinados también ya se les olvidó porque si lo tuvieran presente así de barato no estarían tan indignados por lo que por lo que está saliendo de esta reunión que organizó Norma Piña si para acabar pronto bueno dale pues amigos otra más otra más de las tomadas de pelo de Morena no que Claudia Siemba uné la gran puntera y inalcanzable que la elección va a ser trámite cuando López Obrador en aquellos tiempos del movimiento lo recuerdo perfectamente porque yo estuve al tanto de todo eso durante mucho tiempo y estuve yo en las asambleas informativas de López Obrador López Obrador precisamente en los procesos electorales incluido el del 2006 pidió pidió que la gente que cada persona invitara a 10 más a votar esa es una estrategia que ha planteado López Obrador desde el tiempo del movimiento y con esa misma dosis sale Claudia Siemba pero aquí la pregunta de nuevo ¿por qué si ella la elección iba a ser trámite? ¿por qué recurrir ¿por qué recurrir a lo que López Obrador precisamente planteaba cuando buscaba llegar al poder? ahora lo plantea Claudia Siemba siendo que es una elección de estado ¿yo por qué digo que es una elección de estado? yo y porque a mí no me yo no me dejo yo no me dejo manipular por nadie eso para mí simple y sencillamente es una elección de estado porque el propio presidente viola la ley electoral de manera descarada y las y las instituciones electorales no están haciendo nada porque los mismos ciudadanos han documentado en redes sociales las compra del voto que está haciendo Morena la coacción al voto mediante la amenaza de que si no votan por Morena van a perder los programas sociales siendo que los programas sociales como aquí se los demostré están en la constitución bajo la frase bajo la frase de una obligación de estado si bajo la obligación de estado el estado garantizará el apoyo a adultos mayores el estado garantizará el apoyo a las personas con discapacidad el estado garantizará así vienen cualquier intento sea de sea de donde sea y venga de donde venga cualquier intento de eliminar los programas sociales se convierte en automático en inconstitucional por el modo en que lo redactaron en la constitución los quienes precisamente los de Morena y López Obrador ya no se pueden quitar los programas sociales aunque suponía aunque aunque vamos a vamos a poner el caso vamos a poner el caso de que llegara al poder alguien que sí porque Xochitl Galvez no ella ha votado en contra cualquier situación que tenía que ver para para que no se hicieran a rango perdón para que no se pusieran a rango constitucional los programas sociales Xochitl Galvez votó en contra pero ahorita como parte de la campaña hay que echar puras mentiras como esa que echó Claudia Sheinbaum diciéndole que que según esta ¿cómo se llama? no fue no no fue Claudia Sheinbaum fue Clara Brugada que le quiso echar este que o si fue Claudia Sheinbaum bueno no me acuerdo pero le quisieron endilgar a esta Xochitl Galvez el que el lo del cartel inmobiliario cuando acaba de salir un reportaje bien documentado con documentos del propio gobierno que dan cuenta de las de de un centro comercial que a pesar de las irregularidades autorizó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México cuando ella era jefa del gobierno por eso lo digo bueno pues no están no están todo eso le buscaron y resulta que a quien viene saliendo con documentos es Claudia Sheinbaum tanto que se quejan del cartel inmobiliario está el video que aquí les presenté de como López Obrador fue el mismo dijo que fue una decisión pública de él lo que viene haciendo lo que viene haciendo la fundación de lo que ahora se conoce de lo que ahora acusan ellos de cartel inmobiliario y luego lo de Claudia Sheinbaum en ese centro comercial no se pierdan aquí en la latina y lo encuentran está muy bueno es más lo pueden ver en youtube en el noticiero de Lorendo Mola del Vierno solo más para que se vayan dando cuenta pero en esta intentona de seguir en ese plan que les digo usaba López Obrador pidiendo que la gente llevara más más gente para los mítines que cada que cada ciudadano invitara a familiares amigos a 10 más a votar por el movimiento pues ahora Claudia Sheinbaum salió con la misma pero vean el absurdo que dijo Claudia Sheinbaum en este tema vean este 2 de junio tenemos una tarea ya la conocen ustedes yo sé que ya saben cuál es la tarea cada uno de los que estamos aquí tenemos la tarea de tener a 10 ¿cierto o no? ¡Sí! esos 10 son los que juntos vamos a ir a votar el 2 de junio esta es una tarea en todo el país no debemos dejar de votar no debemos dejar de hacer nuestra lista de 10 e ir a votar el 2 de junio porque ya saben cómo son de más ruyeros del otro lado a ellos les gusta hacer fraudes electorales les gusta andar comprando votos todas esas cosas del pasado si son del pasado ¿por qué las planteas que están sucediendo ahora? ¿del pasado de veras? ¿del pasado de veras? ya no me voy a referir a los muchos ejemplos que he puesto aquí de la compra y coacción del voto por parte de Morena ya no me voy a meter venezolica ahorita sino nada más en el absurdo que se aventó ya saben cómo son ellos para hacer fraudes quisiera que me dijera quien sea Chairo o este o del o del o del o del el bando de Xochitl Gálvez o Chairo o Fifis o quien sea es más voy más allá quiero que me diga que me gustaría que dijera Claudia Sheinbaum y voy más allá que dijera López Obrador y todo su clan manipulador cuando en este país un fraude electoral ha sido orquestado por la oposición o sea oigan bien porque aquí voy a decir es que cuando la oposición era gobierno y se hicieron fraudes electorales acuérdate de la caída del sistema no 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 ellos son oposición ahora estoy hablando estoy hablando de que en las elecciones en las elecciones cuando cuando ha habido un fraude que no sea orquestado por el estado por el gobierno cuando ha sido cuando ha habido un fraude que no haya sido realizado por el gobierno bueno en ningún país en ningún país puede haber un fraude electoral orquestado por quienes no forman parte del gobierno por la oposición al gobierno en ningún lado puede ha sucedido eso por una simple razón muy sencilla porque los fraudes electorales cuestan mucho tienen un costo tan elevado piensen bien lo que voy a decir tienen un costo tan elevado que para pagarlo no lo puede hacer el partido político que quiere hacer fraude no puede pagar es demasiado el costo dos tres partidos políticos que vayan en una coalición opositora al gobierno no pueden costear un fraude electoral no pueden y además están lejos de los medios para poder intentarlo el fraude electoral de este 2024 empezó desde el 2021 yo sé que los chairos los del pueblo bueno pues ellos ni cuenta se han dado pero este fraude electoral empezó desde el 2021 desde como el presidente haciéndole al tonto de manera constante usa las mañaneras para inducir el voto de la audiencia que le crea a ese show que son muchos desgraciadamente desde allí inicia el fraude el aprovechar el aprovechar las mayorías que tienen para poner incondicionales en las autoridades electorales eso forma parte del fraude que solamente los los que se los que se sienten del pueblo sabio y bueno no han visto pueden ustedes consultar la historia que quieran no solo de méxico sino de cualquier país democrático y todo lo que tiene que ver con intentos y o con fraudes electorales siempre han sido desde el poder siempre han sido orquestados por el poder los fraudes electorales porque no se tienen los recursos por parte de los demás por los opositores al a los regímenes a los gobiernos no tienen ni los medios ni los recursos para poder para poder intentar un fraude electoral que me diga Claudia Siemba que me diga López Obrador que me diga su patraquero mayor Epigmeno Ibarra que me diga su lavacerebros este Fisgón Monero que son muy estudiados de la historia del país cuando cuando la 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 oposición a los gobiernos le han hecho fraude al gobierno le han hecho fraude electoral al gobierno cuando eso no ha sucedido nunca ni en México ni en ningún país democrático del mundo o que se dice democrático pues pero que manejan o usan el sistema democrático jamás fíjense hasta que grado han llegado han llegado al grado fíjense ante el incumplimiento de esta 4T han llegado al grado de seguirse victimizando como si fueran ellos la oposición cuando ya son poder y aún así se siguen victimizando de fraude de que les van a de que les de que les vayan a hacer fraude los de la derecha si ustedes ya son poder ustedes ya son gobierno ustedes ya utilizan de manera opaca y discrecional recursos a diestra y siniestra no me extrañaría no acuso si no estoy dando mi opinión a mí no me extrañaría que buena parte de la de de la tranza de segalmex esté esté usándose en las campañas de morena y eso sin contar las 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 marco campañas no me vengan con ese cuento de cuando acá la oposición le hace fraude al gobierno siempre ha sido al revés por eso la lucha la lucha de muchas personas para buscar que haya democracia y se acaben los fraudes electorales pero los fraudes electorales siempre vienen del gobierno no vienen de la oposición pero hay que usar toda la victimización que se pueda porque de eso se trata de seguir el engaño de la 4T seguir engañando al pueblo por parte de la 4T bueno vean esto que también salió y que vale la pena señalar rapidito y le hace caso a morena y pide a marcha rosa no usar el color el equipo de Xochitl y Gálvez responde miren este tema es interesante porque porque López Obrador cuántas veces se ha quejado de la justicia pronta y expedita de un juez que ampara a alguien como fue el caso de Mario Amparo Cazar el juez rápido le concedió el amparo vean pues lo mismo hizo el INE de su operadora política Guadalupe Tadej en 24 horas vamos no nomás fíjense fíjense la primera marcha de lo que le llaman hoy la marea rosa que fue en defensa del INE todavía ni siquiera había sido designada presidenta del INE Guadalupe Tadej cuando salió esa marcha por primera vez después se hizo la marcha en defensa del poder judicial y tampoco tampoco dijo nada Guadalupe Tadej nomás salieron los de Morena a quejarse de que están usando el color rosa que es el mismo del INE entonces ahora si sale luego luego a solicitar porque hasta ahorita no se ha visto que una media cautela ni nada pero si a solicitarle a este solicitarle solicitar que ese movimiento pues no utilice el color rosa de cuando acá el rosa pertenece ya al INE el INE lo usa si pero de cuando acá es exclusivo del INE el color rosa ya nomás falta que llegue el día en el que Morena se queje de que el Instituto Politécnico Nacional usa sus colores cuando quien cuando desde antes que surgiera Morena y muchos y décadas antes el Instituto Politécnico Nacional usa los colores de Morena pero son capaces de hablar en una en una puntada de victimización o de tomada de pelo que quieran hacer la presidenta del INE Guadalupe Tadei pidió a la María Rosa no utilizar ese color durante su movilización del domingo 19 de mayo en las calles de la Ciudad de México asegurando que se trata de un acto político a ver pues de que otra forma de que otra forma quieren así lo voy a decir de que otra forma quieren que sea la 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 lucha de los ciudadanos porque haya justicia y democracia en este país todas las marchas todas las manifestaciones por supuesto por supuesto por supuesto que todas que todas son un asunto político es un acto político porque precisamente precisamente todas las manifestaciones y marchas lo que hacemos los ciudadanos es utilizar precisamente la vía de hacer política para buscar que haya justicia en este país por supuesto que es político entonces fíjense asegurando que se trata de un acto político por supuesto cualquier manifestación mitin y lo que quieran es un acto político es un acto político y deberían y deberían y deberían de agradecerlo deberían de agradecer que mucha gente que está inconforme con este gobierno decide hacer actos políticos o sea marchas manifestaciones plantones hacer actos políticos antes que otra cosa eso deben de agradecerlo que es un acto político la marea rosa sí sí lo es y qué bueno y qué bueno que millones de mexicanos encuentren en esa marea rosa encuentren una oportunidad para poder expresarse para poder expresar su inconformidad qué bueno qué bueno que se usa la política en vez de que se usa otra cosa entonces que es un acto político sí sí lo es y qué bueno que lo sea y qué bueno que lo sea y que lo siga siendo un acto político así de fácil porque Dios nos libre que en este país la inconformidad social busque otro camino que no sea el actuar político para hacer valer sus demandas así lo digo con toda claridad bueno las declaraciones de Tadej se dieron luego de que se informó que la candidata presidencial de la coalición fuerza y corazón por méxico xochitl galvez encabezará la marcha con rumbo al zócalo de la ciudad de méxico además de xochitl galvez la marcha de la marea rosa estará encabezada por el candidato de los partidos revolucionario institucional acción nacional y de la revolución democrática para la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico tantiago tabuada esto llevó a Tadej a considerar que la marcha de la marea rosa es un acto político pues sí todos son un acto político y qué bueno que así sea y no se debe transgredir la línea de respeto hacia línea porque esa línea esa línea este cuando es cuando cuando se está cuando se está transgrediendo esa línea ahora digo porque nadie se quejó ni siquiera Guadalupe Tadej se había quejado de algo así este en las dos marchas anteriores de hecho no solo Guadalupe Tadej nadie nadie se había quejado nadie se había quejado ni siquiera López Obrador se había quejado de que el color que se usa es el mismo que el del INE nadie ni de Morena ni de nadie pero ahora para esta tercera marcha es claro que le escala claro que le escala a ver imagínense porque eso va a suceder mañana un Zócalo como lo llenaba López Obrador igual de lleno pero con Xochitl Galvez con Santiago Botaguada eso es lo que de veras les escala a ellos eso es lo que de veras les duele a ellos y por eso quieren hacerle creer a los ciudadanos que el apoyo de millones de personas a la marea roxa se debe a que como usa los mismos símbolos usa el mismo símbolo del INE por eso por lo que la gente lo apoya no eso no es cierto eso no es cierto si eso es lo que pretenden hacer creer perdón si lo hubieran hecho desde la primera marcha yo creo que si hubiera sido factible si hubiera sido factible caer en ese engaño pero ahorita ahorita será muy tonto el que se crea esta payasada así lo digo en buen plan el color rosa no le pertenece a ninguna institución los colores incluso de la bandera de México no son exclusivos no le pertenecen a la bandera de México así tan fácil como eso digo yo para que para dejar bien claro todo de cuando acá la exclusividad de los colores de cuando acá no 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 la pretensión al menos para mí es querer hacer creer que el apoyo ciudadano que se va a manifestar mañana domingo a la marea rosa se debe a que como usa los colores del INE ah señor no señor eso no tiene nada que ver para el apoyo ciudadano que tiene esa marea rosa y por ende el impacto que va a causar un zócalo lleno un zócalo lleno en una movilización encabezada por Xochitl Gálvez ya Xochitl Gálvez ya dijo órale que lo van a fiscalizar como acto de campaña háganlo como acto de campaña pues háganlo a final de cuentas a final de cuentas ella tiene bien en claro lo que significa esa marea rosa para millones de mexicanos por aquí debe de quedar algo muy claro aquí debe de quedar algo muy claro la grandeza de una de una movilización la grandeza y la importancia de una movilización rebasa dependiendo del apoyo ciudadano cuando el apoyo ciudadano es muy grande son los ciudadanos los que han rebasado a los líderes así el zócalo lleno de mañana es una muestra es una muestra de que esa de que esa marea rosa y lo que representa está siendo rebasada por ciudadanos en apoyo de esa causa que se plantea pero es de ciudadano así son los ciudadanos y punto eso eso de querer agarrar de querer agarrar y querer inyectar la idea de que porque usa los colores del INES por lo que jala pollo no eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver ay no miren ya demostró esa marea rosa que desde un principio desde un principio era 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 este era campaña para favorecer a Xochitl Galvez a ver a ver el presidente les hizo caso porque eso es lo que hay que preguntarse cuando salen con esas payasadas el presidente de la república el presidente de la república les hizo caso le valió un mil cacahuate no quiso atenderlos con el argumento de que es una organización que lo organizó Claudia Quis González lo que sea pero no quiso atender al llamado al llamado de millones de ciudadanos no lo quiso atender y si resulta ser que quien si decide atender y apoyar a esa movilización que Xochitl Galvez ah ya ven como desde el principio se trataba de una campaña para Xochitl Galvez ah bueno si López Obrador los hubiera recibido hubiera 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 dialogado con ellos en vez de en vez de estigmatizar a esa movilización desde el principio desde la primera marcha que hizo si en vez de buscar denostarla hubiera dialogado con ellos los hubiera atendido ahí si les creo ahí si les creería que se pueda decir no sabes que que fíjate que como quedó demostrado es como caso de Ceci Flores Ceci Flores viene a la ciudad de México la madre buscadora viene a la ciudad de México lo primero que hace llegando a la ciudad de México es ir a Palacio Nacional para que el presidente la reciba y dialogar con ella porque ella lo único que quiere es apoyo para su causa que es muy loable dígame si no es loable el trabajo de las madres buscadoras tan solo porque está demostrando tan solo porque demuestra que lo que el gobierno debería de hacer lo tienen que hacer ellas en términos de los desaparecidos de este país pero es en todo lo demás en todo lo demás lo que se supone que el gobierno debe garantizarnos no nos lo garantiza lo que el presidente prometió no nos lo cumplió el apoyo que de manera incondicional tan solo por vergüenza debería dar el presidente a las madres buscadoras con tal de no darlo prefirió no recibir no recibir a Ceci Flores y Ceci Flores lo que quiere es apoyo para su causa no la recibió no la recibió el presidente la recibe con los brazos abiertos Xochitl Gálvez ah pero ya una vez que la recibe Xochitl Gálvez ah ya ven como Ceci Flores venía en plan político en contra del gobierno de Obrador no si no fue él el que no la la quiso recibir y por ende ella tiene que ella busca otras opciones pero antes que explicar eso es más fácil decir y señalar a Ceci Flores de que como está con Xochitl Gálvez ya ven como todo lo de ella es puro engaño cual puro engaño eh las miles de personas las miles de personas que han logrado ser encontradas por su trabajo y el de toda su y el de toda su organización de madres buscadoras eso demuestra que esto que esto no es una cosa que tenga que ver con lo político ahí está su trabajo de ella como madre buscadora pero ese chiste es echar el show pues así de manera similar salen con esto ya ven como él y como el movimiento todo ese movimiento de la María Rosa ha sido político y ha sido ha sido en favor de Xochitl Gálvez oye pues si cuando las primeras veces que se las primeras marchas que se hicieron el presidente no quiso ni hacer caso al contrario los denostó y si Xochitl Gálvez los apoya pues ven pues órale yo eso haría yo tengo una causa X por la cual estoy luchando recurro a quien a quien se supone que me podría ayudar porque se dice humanista y a la mera hora me da la espalda pues no tengo que recurrir a otras opciones buscar otras opciones ahora resulta que si encuentro la otra opción y esa opción es opositora al gobierno entonces se hace del lado que primero busque al gobierno y entonces se me estigmatiza de ser este de ser de ser de haber sido parte del plan de la oposición en contra del gobierno oye por favor ya estuvo bueno ya estuvo bueno de farsas y de payasada bueno el vocero de la candidata Xochitl Galvez Max Cortázar respondió a la consejera del INE asegurando que el color rosa no tiene dueño pues es que ningún color tiene dueño por lo que llamó a que se enfoque para que las elecciones de junio salgan correctas presidenta del INE su responsabilidad es cuidar la democracia la transparencia y la imparcialidad en lugar de estarse distrayendo en si se usa o no un color rosa de acuerdo con Cortázar el INE debería enfocarse en garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera pacífica y libre en vez de prestarle atención al uso de los colores tal como lo solicitó Morena porque eso fue lo que pasó nomás lo solicitó Morena y luego salió a decir esto por favor bueno ok a través de las redes sociales Cortázar llamó al INE a que el INE evite que Morena use a los funcionarios del gobierno para que promocionen a su candidata Claudia Sheinbaum así como evitar que el partido Morena use a los servidores de la nación que son funcionarios del gobierno de México y que además usan el color guinda para repartir propaganda de su candidata y arremeter y almedrentar a los ciudadanos sobre sus derechos así como la permanencia de los programas sociales bueno ahí tienen amigos vámonos al siguiente tema de volada y este es muy bueno salió la noticia muy bonito ahí Claudia Sheinbaum con el Canelo Álvarez el boxeador acá diciéndole que pues ella ella es la que va a quedar de presidenta aquí y allá y eso que dicen que eso vuelvo a repetir y eso que según ellos este ya tienen una este ya la elección es puro trámite ya está inalcanzable Claudia Sheinbaum bueno pues hasta recurrieron al Canelo hasta el Canelo y no es de extrañar miren en la última pelea que tuvo hace poco el Canelo hay un mexicano que lo está retando y cuando y cuando ganó esa pelea esta pelea que les digo fue hace poco este al Canelo le preguntaron que se aceptaba el reto ¿saben cuál fue su respuesta? ahí la pueden ver en las entrevistas dijo así el Canelo claro claro que si vayan preparando las carteras ¿qué pasó Canelo? ¿dónde quedó el que tú luchabas por México? por poner en alto el nombre de México por eso tú por eso tu trabajo claro todos sabemos que todo es un negocio eso del box al igual que los deportes y que ellos ganan dinerales pero siempre salen a decirle ese show al pueblo siempre salen a decirle el show al pueblo de que lo hacen por engrandecer el nombre de México que lo hacen por eso que lo hacen por lo otro y el mismo se descaró preparan las carteras ah tu pelas por dinero pues eso ya se sabe el apoyo a Claudia Sheinbaum por parte del Canelo Álvarez ¿será desinteresado? yo creo que no porque él ha sido al igual que el matraquero mayor Epigmeno Ibarra ha sido beneficiado con condonaciones del SAT y miren con documentos o sea este con documentos con información del propio SAT miren esto perdonó el SAT multas fiscales al Canelo Álvarez por más de nueve millones de pesos hoy le dio recomendaciones a Sheinbaum para el tercer debate presidencial yo sé que usted va a ganar no pues claro igual Epigmeno Ibarra por eso Epigmeno Ibarra lo que diga López Obrador que no se cumple que no se acaba con la inseguridad que hay en el país es que es culpa de Calderón y de García Luna o sea mantén tú eso que para eso es el creditazo de 150 millones de pesos no para que los pagues como dice la ley sino para que pagues ese crédito cuando a ti te dé la gana ha sido documentado que ni siquiera ha cubierto los pagos que ya debería de haber hecho págalo cuando quieras y aparte con donaciones también de lo mismo ahí fue donde estuvo el engaño de López Obrador a los mexicanos él dice que se acabaron las condonaciones pero lo que no dice López Obrador es de que solamente se refiere a condonaciones de impuestos pero todo lo demás que son multas recargos y eso es así se le siguen dando a los cuates a los de arriba como es el caso del Canelo miren el servicio de administración tributaria le perdonó al boxeador Santo Saúl Canelo Álvarez Barragán multas fiscales por 9 millones 272 mil 108 pesos de acuerdo con la información alojada en la plataforma nacional de transparencia en el ejercicio fiscal 2019 le fue condonada una multa al Canelo Álvarez por 3 millones 841 mil 986 pesos así mismo durante el ejercicio fiscal 2021 al boxeador le perdonaron el pago de multas por 5 millones 430 mil 122 este jueves el Canelo Álvarez se reunió con la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum y le dio recomendaciones para encarar el tercer debate presidencial le deseo lo mejor yo sé que va a ganar no pues claro 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 ahí está el verdadero el verdadero Canelo Álvarez otro igual que otros que mientras acá acá se presentan que para poner en grande al pueblo de México que pelean por México este pero ellos son los ganones ellos son los ganones de esta 4T ellos sí son los ganones 9 millones condonados de multas a ver este ¿a cuántos ciudadanos les condonan las multas? ¿a cuántos? ¿sí? digo bueno ahora ¿a cuántos les condonan las multas? sé que hay sé sé perfectamente que hay un que hay un artículo en el código de la federación que dice ¿qué dice? ¿qué dice así? que al al ponerse al corriente el el ¿cómo se llama? el contribuyente podrá gozar podrá gozar fíjense podrá gozar de descuentos del cero desde desde el cero hasta el cien por ciento así dice y de ahí es donde se han agarrado para que les condonen multas pero a final de cuentas esto que les que siga habiendo condonaciones millonarias siga viéndolo no deja de ser un daño no deja de ser un dinero que deja de percibir el erario público y como lo he dicho aquí muchas veces tal y como se hacía antes lo que no se les cobra a los de arriba a los de arriba y a los que se prestan para hacer promoción política los famosos que se prestan a hacer promoción política lo que ellos no pagan a ver cómo a ver cómo pero el zar se encarga de sacárselo al contribuyente de abajo así de sencillo así de sencillo y aún así se siguen diciendo se siguen diciendo que ellos son los que quieren al pueblo que por el pueblo es por el que pelean por el nombre de México es por lo que pelean no saquen las carteras saquen las carteras de cuánto habrá sido la sacada de cartera para salir a apoyar a Claudia Sheinbaum solamente ellos saben solamente ellos saben pero ya de entrada ya de entrada a la cuenta hay que ponerle nueve milloncitos de pesos de multas fiscales ahí está la hipocresía de la 4T como siempre se sigue se sigue presentando y dando todos los días gracias amigos por haberme acompañado aquí en este programa esté pendiente desde el próximo no olviden dejar sus comentarios en los videos de repetición de estos programas también amigos suscríbanse a este canal youtube si no te has suscrito suscríbete y recomienda este canal youtube y denle click a la campanita para que reciban cada programa nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta también amigos no se les olvide seguirme en mi cuenta de xantes twitter arroba el bote ahí me pueden encontrar y también en facebook solamente pongan en el buscador Gerardo de la Huerta y listo con eso ahí me encuentran en facebook y bien amigos pues también por supuesto todos los que quieran apoyarme para que siga en estos programas para que siga esta opinión en serio en la descripción de cada video encontrarán las opciones así como en el sitio que está pasando en la parte superior de su pantalla ahí vienen todas las opciones con las que pueden apoyar para que siga esta opinión en serio que Dios me los bendiga amigos pase la chévere y nos vemos